¡Uh! Besos en tu cuerpo mi boca es un escenso Contigo los miedos y la oscuridad los vencen Después que peleamos yo me siento un imbécil Sí, puedo quedarme despierto en la noche recordando como follamos Puedo leer varias veces el chat donde me dijiste te amo Quisiera pedirte que nunca te vayas shorty pero no soy tu amo Más bien soy el voto amo ¡Eh!